A los 22 años ya quería ser madre. Después del bailando tuvimos una conversación muy genuina en la que le dije que quería ser mamá joven. Y ahí me mató amor porque me dijo que se moría de ganas de ser padre. Quiero que ella tenga hermanos, porque yo los tengo y es hermoso ese vínculo. Pero bueno, eso será más adelante. No nos olvidemos que Ruggeri ha tenido varios, son varias las hermanas. Son varias. Y Kande también es re familiar, es muy de sus sobrinos. El otro día me la crucé en un evento de una peli de Disney. Y estaba ella con su panza y llevó a su sobrinito varón, que es como su debilidad. Está divina. Sí. Divina, le habían sacado la cuenta de Instagram. ¿Viste? Estuvo suspendida. ¿También? ¿Por qué? Suena, es re princesa ella. Pasó hace 10 días. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Pero tiene que saber la tía Cebi. A ver, pero por ahí él no la sigue. Sí, que hacíamos unos vivos una vez por semana. ¿Y qué te pasó con esa amistad? Son pasajeras. Amistad laboral. ¿Pasajeras? ¿Pero una marca les pagaba a los dos? No, para el Hotel de los Famosos hacíamos unos vivos. Sí. Y quedó buena onda después. Igual ya pasó, ya lo recuperó. Mirá, lo seguimos, lo seguimos siguiendo. Nos quedan algunas. ¡Hola! ¡Hola! Sos tan linda, China Suárez. Hola. Vamos, y de Carolina Herrera ese vestido. Herrera, no sé qué dije. ¿Vos sabés que te encanta hablar de ese tema del coso de Carolina Herrera? Porque lo venís desde la semana pasada cuando la viste. Quería decirte. Me gusta como la moda. Yo soy periodista de moda, ¿sabías? Sí. Es un curso, de verdad. Mariano Caprarola. Mariano Caprarola. ¿Por qué no vas a la jaula de la moda, entonces? Bueno. Bueno, esta es la revista Hola en la tapa, dice de novia con Roger King, desde hace... ¿Rasher o Rusher? Rusher. Rusher, o sea que le digo mal ya. Rusher. Gracias. De novia con Rusher King, desde hace cuatro meses, Eugenia Suárez habla de amor y ¿qué dice de arriba, se vi? Tenía mis prejuicios. Dios está acá y me preguntaba qué iba a hacer con Alien de 22, pero ya no. Amo su forma de quedarme. Hoy vivo una etapa de calma después de tanta tormenta. Qué lindo. Me encanta la pregunta qué iba a hacer con Alien de 22, es buena. Bueno. Y después está la reina Leticia. Sí. También ahí adentro la tapa, las 50 claves de su vida, de vida de cuento al cumplir medio siglo. Medio siglo. Qué linda que es Leticia, ¿no? Claro, es algo hermoso. Y María Vázquez que posa con su hija Mía y Mila Cambiasso. Dream Team Cambiasso, acompañado por su mujer María Vázquez y sus tres hijos, Mía, Poroto y Mila. Adolfito Cambiasso presenta oficialmente el equipo que participa de esta temporada en la triple corona. Qué hermosa familia. Junto a él, David Pellón Strirling y Juan Martínero se sumarán a menos que su hijo Poroto de 16 años. Puedo confesar algo, cuando dijiste la reina Leticia, la producción puso la foto de María Vázquez y yo no la reconocí y pensé como, qué canchera que se está vistiendo la familia real, la llave, digo, como, qué poco protocolar, digo, pero banco, qué sé yo, se muestran como en rumanos. No, bueno, no, era María Vázquez. Divina esa familia, ¿no? Divina. Datazo. Bueno, revista Hola. Pasaba a ti, datazo de Cedis. Nos vamos a la próxima. ¿Cuál es la próxima? A ver, a ver si ya tenemos ahí preparadita la revista Carras. La familia real. ¿Quién habrá elegido? Sí, Carras, el bautizo y primer año de Mila. Esperá, no diga, no diga, que aparezca. Nunca compré la de la muerte de la reina, ya se fue, ¿no? Y ahora me va a decir que era tu voz. No me la trajo, yo no le traigo los lentes y ella no me trajo la tapa de revista. A ver, esto es así, semana a semana va pasando muy, todo pasa muy rápido. La te vas a buscar para el Mercado Libre, vale. Y bueno. No, va a aparecer, esperá. No sé qué está pasando cuando me están llegando las revistas. A ver, igual, a ver, igual. A ver, igual. No, pero las revistas solas me estaban llegando. Te ganó tu vaso tu canellita. Y sí, es así. Bueno, ahí ya tenemos la tapa, entonces, de la revista Carras. Es el bautismo. Y primer año de Emilio Cormillo. ¡Qué hermoso! No puede ser tan lindo. Ella se hizo cambio de look. Sí. ¿Viste? Sí, sí, mirá. Se hizo mecha de colores. Ah, es verdad, es verdad. Y bueno, Estefanía Pasquini festejaron, bueno, junto a Alberto Cormillo. Por partida doble, su hijo recibió el primer sacramento en la iglesia Nuestra Señora de la Dulce Espera. Y tuvo su fiesta de cumpleaños con la temática Reino Animal. La familia lució un hermoso composé de colores, ahí vemos, violetas y azul. Todos, todos engamados. Muy lindo. Bueno, Agustina, la hija de Mauricio Macri, dirigió Limbo, su primera serie internacional para Star Mass. Ahí la vemos. ¿Es de ella? Sí. Más bien invitada a la premia, ¿no? Ahí abajo está, pero no sé si es la foto. El emotivo adiós a Carlitos Balá también integra la parte de la noticia que tiene esta revista Caras. Y Amalia de Orange debutó como futura reina en el Día del Príncipe. Cómo le gusta la realeza a las tapas de revista, ¿eh? Bueno, pero sí, bueno. Históricamente. Gaby acaba de leer lo del emotivo adiós a Carlitos Balá y me acaba de saltar la ficha. Poca tapa, ¿no? Para Carlitos Balá, que fue un personaje tan importante. No hay foto. Adentro quizás, bueno, hay... Adentro debe haber una producción, pero es verdad. Pero es cierto también que no fueron famosos. ¿Cómo que no fueron famosos? No, digo, sí pasó todo lo de la legislatura, se hizo mucho en vivo. Puedes decir, la tapa de... Pero no hubo una última producción. No, no, como ha sido una tapa homenaje o algo. Pero tienes razón, Sebi, también. No, hubo poco. Sí, tanto que... Tanto que se dice, se... Viste, como que pasó muy desapercibido también, siendo el... Sí, un poco así. Sí, un tipo que dio tanto para la cultura. Es así. Un poco desapercibido también. Todo lo que buscas está en el club del espectáculo.